Y como les dije, arrancamos con esta sección nueva que se llama Noticias en el Mundo. Y hoy comenzamos con este nuevo material. Ya se viene la serie de Jennifer López. Halftime, el nuevo documental de Jennifer López, se va a lanzar el próximo mes de junio y el tráiler ya está en la calle. El largometraje revela la intimidad tras bambalinas de Jennifer López. Gira en torno al espectáculo que dio en el Super Bowl en 2020 junto a Shakira. Fue un evento sin precedentes que logró tener un gran impacto a nivel global, llegando a ser un hito a recordar en la cultura pop. Medio Tiempo, en español, repasa también los pasos agigantados que dio la estrella en la segunda mitad de su vida. Y refleja su evolución como mujer, madre y latina, tras convertirse en un ícono. El documental, que estará disponible el 14 de junio, contará también con la participación de Ben Affleck. ¿Qué te parece, Pablo? La verdad que se viene, bueno, sin precedentes, la historia de Jennifer López. Muchas producciones que tienen como protagonistas a músicos, a personalidades destacadas, actores. Vos viste que las plataformas ahora se están dedicando mucho a llevar las biopics, que le llaman, la vida. Mira, hay cierta morbosidad, hay cierto interés, la gente es como que quiere ver qué hay detrás de ese artista importante. Yo creo que sí, todos queremos saber. Pero también el artista se facilita, antes era impensado que una Jennifer López, bueno, trayéndolo más para acá, un Luis Miguel, abriera su vida y contara hasta sus propias miserias. Yo creo que yo le ponía fichas a Luis Miguel, no a Jennifer López, como vos decís. Bien, bien. ¿Por qué decís la diferencia? No sé, porque ahí viste cómo es el... si bien el divismo está de modé y pasó de moda, hay personalidades que de pronto no quieren abrir la puerta de su vida privada, total, íntegra. Jennifer es una mujer de armas tomar en el buen sentido, ¿no? Claro, pero aparte se va a ver sobre su vida, sobre su historia, su cuestión física, la cuestión con sus hijos. Digo, no, estamos hablando de una serie que por lo menos promete mostrar esa parte que pocos conocen de Jennifer López. Por supuesto, y el disparador, como decía el informe, justamente fue su actuación junto a Shakira en la inauguración del Super Bowl, allá por el año 2012. Sí, y también mucho de lo que tiene que ver con los shows de ella, cómo los prepara, ese backstage que uno habla comúnmente de lo que te ha ligado a los grandes shows, ¿no es cierto? Cómo se realizan, cómo se prepara una persona como Jennifer López. Su amor con Marc Anthony. Ay, sí, me encanta Marc Anthony. Su amor con el bailarín. Ay, sí. Con su partener. Impresionante. Mirá, cambiando un poquito de... Dos bombas. Sí, cambiando un poquito de Jennifer, pero en otro estilo. Yuri, que es una cantante mexicana, el otro día tuvo el gusto de hablar con ella por privado, la vamos a tener en Mamá Felicia, prontamente. También la convocaron para hacer su propia serie. Y ¿sabés qué? Ya Televisa, lo va a hacer con Televisa, le pidió a la exclusiva que no vuelva a hablar en los medios sobre su vida privada. Guau. Vos mirá, es decir, es a partir de este momento. Toda entrevista que haga no puede hacer mención de su vida privada. Una de las cláusulas. Sí, total. Así que se viene, ¿no? Este boom de las grandes figuras internacionales, Latinoamérica y en el mundo, que vamos a conocer un poco más. Y aparte avalados por ellos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Impresionante. ¿Cuántos millones que hay detrás de todo esto? Hay mucho, ¿no? Y usted sabe que acá los números los maneja usted. Yo no tengo idea mucho de cómo son esos contratos. Pero bueno, deben ser altos contratos. Pero, altos costos. Y sí, porque aparte va la imagen, va el nombre. Es como nosotros decimos. Es decir, depende quién es el personaje, puede ser más o menos atractivo una Jennifer López por la historia, por su figura, por su trayectoria. Estamos hablando de muchos ceros, me parece, ahí. Yo creo que una de las mejores producciones para mí, que tuvo como protagonista a una estrella, fue Rocketman, la película de Elton John. Sí. Porque Elton John puso como condición que él no quería una película edulcorada sobre su vida. Quería que se cuente todo. Y puede ser que el artista, así como lo estás calificando vos, no se atreva a hablar de su vida, pero sí se atreva a partir de un buen guión, de una buena historia. Yo creo que sí. Si realmente ese guión es bueno, es acertado, es veraz, yo creo que es preferible. Bueno, hay que esperarlo, Jennifer López, el documental se estará disponible a partir del 14 de junio, ya mismo se estrena el 14 de junio, esta serie que todos vamos a estar esperando, la historia, la vida de esta grosa. Vamos a escucharla un poquito cantar porque es espectacular. Ella dirá, o mejor dicho, el guión hará una mención a que ella está toda asegurada, ¿sabía? No. Todo tiene asegurada. Todo tiene, qué interesante eso. Todo. Qué bueno, y bueno, está bien. Todo, Kiarelo. Porque se rompe un brazo, está asegurado, se rompe la cola, está asegurada. Bueno, principalmente eso. Claro. Principalmente eso. Y tiene para asegurar. Y tiene para asegurar. Necesita varias empresas para asegurar eso. Es de las mujeres latinas más lindas y con una llegada al público y donde sale un escenario la rompe. Y la verdad que es una mujer... Yo la vi acá. ¿Sí? Sí. ¿Te gustó? En Jeva. ¿Te gustó? Muy, muy, muy buena. Me imagino, yo no la he visto, pero me imagino que debe tener, se lo ve en los escenarios cuando hacen los mega shows, que brilla, pero a morir. Y aparte una voz y un cuerpo, creo que tiene una combinación espectacular. Pero su vida también es muy interesante. Sí, sí, es muy interesante. Así que a no perdérsela a los fans, toda Latinoamérica llega en breve, el 14 de junio. Acá te lo estamos adelantando en este Noticias en el Mundo en Mamás Felices. Pablito, y como siempre, gracias a Miva Diseño. Claro que sí, Miva Diseño. Fábrica de muebles, línea de acero y madera de alta calidad. Visita nuestros locales en Avenida Belgrano 2551, 2104 de Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 11-4308-3800. Y North Center Shopping en Vicente López, provincia de Buenos Aires. Y llega el momento de las cosas dulces. Pan de vida. Un saludo. Un saludo. Un saludo.